Duérmase, duérmase Duérmase, duérmase Duérmase mi niño, carita de plata No ve que la noche lo llama, lo llama Duérmase mi niño, carita de arroz Que si no se duerme, le dará tos Ya la luna duerme, en su cama blanda Cantan los coyullos, sueña la torcaza Ya la noche guardan, en cajita de oro Todos los recuerdos, como un gran tesoro Duérmase, duérmase Duérmase, duérmase Duérmase, duérmase Duérmase, duérmase Duérmase mi niño, duérmase en calma Que su mamá viene a cantar la nana Duérmase mi niño, duérmase contento Que su madre viene a contar un cuento Con duendes y hadas y princesas bellas Para que en la noche se enciendan estrellas Un lucero blanco que guíe sus sueños Para que mañana despierte sonriendo Duérmase, duérmase Duérmase, duérmase Duérmase, duérmase 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 Duérmase